Y una serpiente que mide más de dos metros de largo generó el pánico entre las personas que se hallaban en cercanías a la clínica Santa Sofía. El animal fue entregado a la Corporación Autónoma del Parque. Una llamada de alerta a la Corporación Autónoma Regional Dar Pacífico por parte de personas que se encontraban trabajando en un lote cerca a la clínica Santa Sofía, en el barrio Bellavista, hizo que los funcionarios de la entidad se trasladaran hasta el lugar donde apareció una serpiente de más de dos metros de largo que generó el pánico de las personas que se encontraban allí, debido a su largor y grosor, los cuales superan la luz de una serpiente normal. En el momento fue que nos llamaron, que cerca de la clínica Santa Sofía se encontraba una boa constrictor. Fuimos, la recogimos y entonces posteriormente le realizamos la liberación. Esto debido a que el animal es una especie de boa constrictor, que de acuerdo a la información entregada por las personas que cuidan de estos reptiles, son las encargadas de hacer control a las plagas que se producen en los lotes baldíos, donde no pueden atacar con veneno, ya que su único método de defensa es presionar a su presa cuando desenvuelta. Es un predador de ratas, o sea que va a realizar un control sobre las ratas. El reptil fue transportado hasta las locaciones de la CBC en Buenaventura, con el fin de realizar un análisis por parte del veterinario, para conocer el estado de salud del animal, que se encontraba mudando parte de su piel.